No wey, es que a mi me remataron Pero wey, te ayudé de un francazo Baje al otro compa que te estaba disparando Me lo ha robado Le bajé el gis Lo dejo una vara y te lo llevas Este meme de Amá ¿Qué quieres? ¿Estás mimida? Pues ya me despertaste ¿Qué quieres? ¿Me haces un huevo? Con jamón Y tortillas De harina ¿Sí? Ya la tiendo a traer las cosas Ya no tengo hambre Y le dice Bueno baño Gracias Che jefa todo quiere que haga yo No me voy a ver el chingelado Ya lo compartí Eh, lumbreras Veamos como conseguís salir de esta, ¿vale? Mira esta panda de campeones ¿A qué estáis esperando? Está ahí mismo Arrancadle el brazo No, güey, de perritos popi Carlos en puta Y hay que ganar uno, güey Ya se lo fue el Carlitos Ya anda emperrado el Carlitos, güey, ya Ya anda emperrado el Carlitos, güey, ya Joder, tu puta madre En tu cabrón Tanto puto lugar La huevo vienes a mamar ¿Por qué si tienes? No, no, güey Gente, gente, gente Ahí te los vas a topar, güey Espera, pendejo, suyo Dentro del anillo Oh, pues sí, hay más gente, hay más gente, ¿eh? Mira, hay uno, paso más cerca Primera víctima, empiecen los juegos Ah, cubra mi culo, no me voy a gronar, no me voy a gronar Futa madre, no tengo, no tengo El ojo que todo lo ve No se preocupe, hay más gente, hay un equipo al frente Eh, tenemos problemas Tres, dos, tres, dos Sa, 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 moviendo el culito Sa, 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 espérate, espérate, déjenme el culo, déjenme el culo Son tres tipos No, están saltando, están saltando Están saltando, eh, están saltando No, eh, sí, sí, porque en pantalla Estoy full curado, estoy full curado Eh, aquí hay calitos, aquí Ah, mira, te sirve, aquí déjenme Ah, la mierda Al Jaurka ya le están disparando Las mataron, las mataron, las mataron Están, están bomba de racimo Granada termita lanzada Mira, nada, no llega, no llega Lanzando granada Están adentro, no, no están Sí, están abajo, están abajo, están abajo Están abajo, están abajo Están abajo, están abajo Están abajo, Carlitos Carlos, están aquí He visto un enemigo Trae escudo morado, el culero Lo bajé Aguase, güey, ahí me asiento Corre, corre, corre Ahí vienen, ahí vienen Lanzando a la izquierda Lanzando a la izquierda Aquí hay una wingman Aquí hay una wingman Aquí hay un mirador Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba Al flux Se está liberando Bajando un gordo Un payaso Recargando Ahí está Arriba Arriba la vieja bomba de racimo Mira, me voy a la vuelta Ya empezaron, pero no es fue aquí Abre, abre Puta madre, está atrás de mí Está aquí, está aquí, está aquí Está aquí, está aquí Solo es uno, solo es uno, güey Ahí están Les pasó por adentro, güey Está aquí su compa, eh Haruka, ¿puedes venir a curarme, güey? Sí, me voy Estoy, estoy afuera, güey Bueno, chínganselo, chínganselo, chínganselo Ahí está Pido respeto por mi loot No, no, no Viene más gente, güey Viene más gente, viene más gente Ven Voy, voy, voy Yo también, yo también ¿En dónde, en dónde, en dónde? Déjame curar, déjame curar Espérame, espérame, carnes Algo me acaban de lanzar, güey Estoy full, estoy full, estoy full Es que no sé en dónde están Voy por al lado, voy por al lado, voy por al lado Marcalo, marcalo, carlitas Tomando el gordo Wey, este cabrón Ya lo revivo, cúbreme, cúbreme, cúbreme Ahí viene, wey Ahí viene, ahí viene, por aquí, viene por aquí No mames, estoy bien tocado, estoy bien tocado Es un pro, es un pro, es un pro Está arriba, está arriba Me estoy curando, wey, me estoy curando Espérame, calitos, es que no puedo ir Entra, 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 no mames, cabrón Wey, qué pena, wey Tumbe al gordito, wey, al libby Espérame, wey, te puedo tirar uno Ah, bueno No mames, quiero loot, quiero loot, quiero loot Ah, mejor Haré volver al dron Seguro, 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 seguro no la vi Sa, sa, moviendo el culito No, 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 no Si lo encontramos, te damos No, 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 no O, no, 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 no Oh, mira Tengo una, una mira legendaria, wey, pero si alguien la puede Corto al cáncer. Yo. Bueno. Recargando mis escudos. Cargando escudos. Vamos, vamos. Gracias. No se lo que miras. Wow. Están bien chiesas. Bien secos. Que guay. Si wey, no hay como que algo chido. Un segundo. Me estoy curando. Antes de la pelea. Antes de que yo tiré a mi ulti. Yo wey. No mames. No mames. No mames. Hasta acá hay balas de energía. Te la llevo, te la llevo. Ah ese wey es bien mamon. Ese wey es bien. Mamon. Aguanta. Tengo mochila. Voy a fabricar mochila morada. Yo voy a fabricar este. Balas wey no mames. Balas. Ahí ya está. Aquí te la llevo, aquí te la llevo. Aquí hay munición de energía. Voy a fabricar la mochila y la llevo. Ahí ya está. Moviendo el culito. Me da 20 pesos de queso. Me da 20 pesos de queso guajato. Arribita. Ahí. ¿Qué os parece si vamos aquí? Ya entramos en el anillo. Creo que daré unas vuestras escondiendo. Para ver que no tenemos acceso. Oh ya. ¿Qué? Oye que. 20 pesos de queso guajato. Siempre si tuve esa duda de cómo le dicen al queso en guajato. ¿No? Porque aquí. O sea. Aquí le dices queso guajato. Pero ya. Como. Allá no más es queso wey. Ya no mames. Es que ahí no puedes llegar y decir. Me da 20 pesos de queso guajato. Porque. O sea. Estás en Oaxaca wey. No mames. Oye no. Un anillo radiante se abre cerca de mí. No mames. 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 Güey. Te las dije ahí arriba. Justo en donde está la máquina enfrente. O sea en el techo. No mames. Voy a reventar este compartimento. Todos los dedos de las manos. Y los pies. Espera. Este compartimento no estaba saqueado. Aquí veo un compartimento explosivo abierto. Señor. Nada. Abre la puerta. Ahí está. Está. Aquí hay una L-301. Una cabarabina. Ahí hay una cabarabina. Puta wey. Vienen los pinches. Anillos. Aquí hay un duplicador. Tipo droga. A la vista. Manista. Toma. Ok. Entra. Entra. Un tiburón. Entra. 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 Quiere comer. Un tiburón. Me estoy curando. Ajero. Me agarraste. Aquí hay balitas. Aquí hay munición de energía. Ahita, la puta es venir. No cuidado. Espero respiran. No, sí. A veces te ves una cosa bárbara. A veces te ves una cosa bárbara. ¡Curando! ¡Va a ser rápido! ¡Más! 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 ¡Soy la hostia, chaval! Ahí te los marquean, aquí Mira un cargador Aquí hay un cargador de energía amplia Muchas gracias, Iraldo ¡Uy! ¡Pues que mamón, eh! ¡Uy! ¡Pues que mamón, eh! ¿No te has visto aquí también? ¡No! Desplegando un nuevo enemigo ¡Han lanzado un par de supervivencias! ¡Me manso, man! ¡Nomás estaba viendo aquí! ¡Mira buena! ¡Para! ¡No! ¡Está bien! ¡Nomás está viendo bien! ¡Que apunta! ¡Uy! ¡Gente! ¡Gente! ¡No mames! ¿Están adentro de la tormenta? ¡Ehh! ¡No! ¡Ehh! ¡De la! ¡Un tiburón! ¡Uy! ¡Ya se le cerró! ¡Oh! ¡P*** madre! ¡Otro anillo, wey! ¡No mames! ¡Mira! ¡Aquí va a caer algo legendario, wey! ¿Qué os parece si vamos aquí? ¿En qué? A ver, ¿qué es Jimbo? ¿Está esto? ¡Ah, Carlitos! ¡Te sirve! ¡No mames! ¡Yo iba a ocupar ese eje! ¡Ah! ¡Y un Prawler, wey! ¡Un Krabber, wey! ¡Ya se lo llevó el güey! ¡Jajaja! ¡Pero apuntale! ¡Chido, wey! ¡El Haruka! ¿Neta? ¿A quién crees que él habla? ¡P***! ¡Están arriba, wey! ¡Están arriba! ¿Estás allá? ¡El Krabber no fue hasta el momento! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡P***! 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 ¡Yo los escucho por allá, wey! ¡P***! ¡Dale, dale, dale! ¡Deja que el Haruka dispare, wey! ¡Chance y le da uno! ¡P***! ¡Aguanta vez que no te armaré! ¡Que el Haruka, el Haruka, que el Haruka! ¡Aja! ¡Señe! ¡Aguanta, wey! Esperate, esperate, esperate! ¿Cómo querés? ¡P***! ¡Si es cierto, wey! ¿Huerto uno? ¡No, queda otro ahí! ¡Ya, ya, ya! ¡Ey! 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 ¡No te andas con bromas! ¡Allí hay uno de ellos! Recargando No, güey, hay otro aquí, hay otro aquí, hay otro aquí conmigo Aquí conmigo Voy, 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 voy Hijo de puta Bájalo, bájalo, bájalo Aguas, güey, aguas Te dije No, no, no No, no No, no ¿Dame un escudo grande? No, güey, no seas culo No, 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 no Dámelo, dámelo Gracias, gracias, gracias No, mames, güey, ¿qué? Allá hay un... una saltadera, eh Nada, eh No, mames, güey, casi nos dio No, 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 no No, güey, a mí no me dio, eh Hasta eso, güey, corrimos con suerte Sí, güey No, mames, es puro doradito No, mames, esa madre sí hace harto daño Mames, sí hace un chingo de daño Vas, Haruka, por arriba, por arriba, güey Desde arriba, güey, agarra altura Lanza tu saltadera, güey, lanza tu saltadera No, 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 no Uno de 10, mi escudo, eh Te digo que... que agarres a altura, Haruka ¡Venga, caminando! ¡Venga, caminando! ¡Venga, caminando! ¡Cúbranme, Flux! ¿14? No, granada, granada ¿En dónde, en dónde, en dónde? De mirada, de mirada ¡Venga, cargando! ¡Venga, cargando! ¡Venga, cargando! ¡Chinga, madre! Le di a alguien, le di a alguien ¡Ay, cabrón! Casi me da cargando Aguas abajo de ti, eh, Haruka ¿En dónde, en dónde, Haruka? ¿En dónde, en dónde? ¡En dónde, en dónde! ¡No, no vayas, Haruka! ¡No mames! ¡Vete arriba, güey, si quieres! Desde arriba, lo deleteas, güey Podrían estar vigilándonos ¡Hay una nueva barca! ¡Soy la barca! Güey, hay que irnos a zona, eh, también ¡No mames! ¡No mames! ¡Ya sale, cargando! ¡No mames! ¡Ya sale, cargando! ¡Yo curro al Haruka! ¡Yo curro al Haruka! ¡Piche, preto! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Hola! ¿Qué pasó, racita? Ya llegué. ¿Qué onda, Eduardo? ¿Cómo estás, crack? ¿Todo bien, bro? ¿Todo bien, bro? ¿Le van a dar otra? O ya la van a dejar aquí ¿Sí? Dale, dale, dale Por la película, ¿no? Sí, chico, mamá Se robaba Cuchiquín, cuchiquín, cuchiquín Cuchiquín, cuchiquín, cuchiquín Cuchiquín, cuchiquín, cuchiquín Pero entonces siete, siete, ocho capítulos No, güey, son, según yo Son seis, güey, y un epílogo Es la última vez que vas a ver la película, papito ¿Por qué río? Ya vieron al de tío Manzano, ¿no? ¿Cuál? Ah, sí, güey El spawn, güey El spoiler que nos aventa, güey Cuando sale de la mamá de... ¿Cómo se llama? De Clark, güey Sí, perdón por ausentarme un par de semanas Es que no he tenido tiempo Ah, pretextos, pretextos Cuando alguien te ama, tiene tiempo siempre La lucha resultará en la muerte de los débiles De Ortiz Ah, va, va, va Deberíais poneros las gafas de sol Aquí va a subir la temperatura Moviendo el culito, salsa Moviendo el culito, salsa Y esta panda de campeón